¡Suscríbete! 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 Si me preguntan quién le dio la vida Si me preguntan quién le quiere más Si me preguntan por la más hermosa Esa es la culpa Si me preguntan quién le come a besos Si me entrevista el fuerte aplauso para la salita de 4 ¡Bravo! ¡Esta �ma! ¡Un salgo escribens de carrera Y mientras la salita de 4 Va acomodando tus cosas y volviendo a su lugar Ahora le toca el turno a la salita de 3 Mientras continúan organizándose, les voy a contar.